Mis queridos hermanos, miren, una tarde lluviosa, hermosísima en estos campos y bendiciendo a los agricultores la lluvia. Hoy quiero compartir con ustedes cómo Dios sana a aquellos que van en busca de Él, que Dios no los deja ni los defrauda. Primer caso, Jairo que va en busca del encuentro con Jesús para que le sane a su hija. Segundo, el ciego Bartimeo. Hijo de David, ten bien de mí que soy pecador. Iba detrás de él, el ciego Bartimeo. El otro caso de la sanación es el hombre que le presentan a Jesús que abre una abertura por el techo y este Jesús sana porque ve la fe de estos hombres. Y cuando le tiran a la mujer adúltera allí a los pies para que juegue. Entonces, todos los casos de la sanación que encontramos en el Evangelio es porque van en busca de Jesús. Si tú, querido hermano, tienes una herida en tu corazón, un resentimiento que no has podido perdonar o que tiene envidia, que llevas algo en tu corazón allí, algo necesita buscar de Jesús. Pero fíjese, algo particular en estos casos, que estos casos eran insistentes. O el caso del ejemplo que la mujer que dice al rey, a justicia mi adversario, a justicia, a justicia, a justicia. Y para quitarse el rey a la mujer de encima, ¿qué hizo? Le hizo justicia. Si llevas un resentimiento en tu corazón, ¿qué hay que hacer? Una clave. Es sencillo. Ir al Santísimo Sacramento. Es diario. El encuentro con Jesús es diario. Diario, 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 pero absolutamente diario. Para que Jesús pueda llegar al encuentro y sane nuestras heridas. De lo contrario, mis queridos hermanos, no vamos a poder sanar nuestras heridas. Y mientras que yo no voy allí, nada que ver. Si yo tengo algo en mi corazón con mi hermano, necesito ir allí con Jesús y decirle, ¡Hijo de David, sana mi corazón! Sana esta esterilidad que llevamos muchas veces en nuestro corazón y que es tan necesario y fundamental. Porque en nuestro caminar nos llenamos justamente de eso, de esas heridas allí, de eso que va produciendo en nuestro corazón. Es el momento del encuentro con Jesús en el Santísimo Sacramento. Pero no es una vez a la semana. No es una vez cada tres meses. No, es diario para que Él sane tu corazón. Por eso, mis queridos hermanos, seguimos estando con Jesús en el corazón y de la mano mamita María para seguir estando en paz.